Seis en punto de la bañita en este miércoles mitad de semana. Gracias por acompañarnos en Hechos Primera Línea. Oigan, vaya jornada violenta la que se... Se conmemoraron 15 años de esta tragedia en el News Divine y por eso realizaron... Los motines en las cárceles en Latinoamérica son más comunes de lo que quisiéramos. En una cárcel de Honduras se vivió una... Los departes desde la primera línea, ahora sí, bueno... Si usted va a salir de casa, tome nota. Nos vamos con el clima en tan solo 30 segunditos. Para hoy va a continuar esta... Por un lado, el calor sí está afectando mucho, pero además trae consigo otro problema. Y es que se ha... Sobre todo para esos negocios que se encargan de vender bolsas de hielo, decían, tenemos todos estos congeladores ya hasta desconectados porque no más no nos llegan las bolsas de hielo en nuestro país. Y es que todos estamos buscando cómo refrescarnos. Bueno, los perritos también sufren este calor y se viralizó precisamente una... Sí, la noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Adelante con tu reporte. Oscar Mendoza, buenos días. Por eso le cambiaron al fronte, pero pues me quedé con los cinco y ya dije cinco. Buenos días, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en corte comercial, pero comenzamos a transmitir en nuestras redes sociales. Lo vuelvo a decir porque luego muchas veces dicen, ¿qué hacen? Están en vivo. ¿Por qué hablan así? Estamos en redes. Ahí está. Estamos en redes. Entonces, vamos. Pues buenos días a los que se conectan con nosotros a través de las plataformas digitales. Aquí dice, hace, hola, estoy listo con mi sombrero, bermuda y accesorios para la carnita asada. Ah, mira qué buena onda. Nos vemos al ratito. Sí. Nos vemos al ratito, claro que sí. Qué rápido. Dice alguien por aquí, bueno, con respecto al video del gimnasio, a que lo suba el gimnasio o alguien X, a que lo suba ella, pues mejor que ella haya dicho, yo lo subo. Sí. Yo cuelgo el video, muéranse de la risa, ya pasé el momento bochornoso del día, o sea, lo tienen, ríense los demás, está bien. Ella preguntaba, bueno, ¿cuántas personas me habrán visto? Millones. Millones. Millones, millones. Es absolutamente viral. Pero bueno. Se volvió viral en todos lados, qué bárbaro. Pero me gustó esa forma de buscarle el lado bueno, ¿no? Es como, bueno, ya, ya, me pasó lo peor, ya, quema. Moraleja del día. Vayan al gimnasio con pants no tan holgados. O que se pongan esas cosas. Pero vayan al gimnasio. Siguen existiendo, es que hace mil años no había un gimnasio, pero siguen existiendo esas, este, esa como. No. En las caminadoras hay como una tira que tú te pones por protección. Sí, así existen, ¿no? Si tú te caes, eso hace que se desactive la caminadora para evitar un accidente. Entonces tú te lo pones en alguna parte de la ropa. Entonces. Sí, sí existen, sí existen, tienes razón. Pues que se lo ponga. Porque, o sea, en esta ocasión nos dio risa, ¿no? Sí, pero ¿cuántos accidentes? Entonces, este, ahí se quedó sin, sin los leggings. Pero imagínate si hubiera golpeado más fuerte, hubiera sido otro. Y bueno, Nina, para comentar, todos hemos visto cómo cosen un huevo en la calle debido a las altas temperaturas. Estamos derritiendo, literal. Dice Gambi que él duda que se hayan horneado. Bueno, por lo menos, sí las vemos ya. Derretidas, la imagen sigue estando en las redes. Este, ah, no, ahí estábamos ya nosotros. Es que creo que tengo un poquito de delete en mi aplicación. Pero estaba justo viendo las galletas, sí se veían derretidas, no totalmente cocidas. Tal vez, exacto, bueno. Gambi, a ver, a ver tienes un punto. Adelantó un poquito. A ver tienes un punto, pero pues sí se derritieron un poquito, o sea, ahí van, ahí se van cocinando, esperes dos, tres días más. Se ven raras esas galletas. Oye, me encanta. Este es un nuevo usuario que nos saluda porque no había visto su nombre por acá. Dice Frank O'Bill. Saludos desde Catemaco, Veracruz, tierra de brujos. Se me hace que yo soy de Catemaco. Pues, bueno, a lo menos no sé. Me acuerdo de una excursión que hice en el colegio a Catemaco, no la pasamos tan bien. Me encanta ese lugar. Mira, dice Javier. Es que la verdad, yo sí me divierto mucho leyendo todos sus comentarios. Yo a veces, a veces me caen gordos, la verdad. No, a mí me encanta. No importa, aunque tienen hate, a mí me gusta. Oigan, dice Javier que él, como hace mucho calor, pues hizo, coció un huevo, pero que le quedó con tierra el huevo. Había tierra. ¿En dónde, en dónde? Javier, ¿desde dónde nos ves? Salió con tierra, no. Y tienes razón, no me queda duda de que ese huevito, a lo mejor sí se cocinó, pero, pero, ahora tierra. Pero le cayó mal. Ya, para regresar, tan rápido. Y vean que se pasa bien rápido platicando con ustedes en las redes sociales. Así de rápido se pasa. Saludos desde Oaxaca. Regresamos con Clima. No, director de Nutsound. Perfecto. Pachuca, Hidalgo. Qué rico va a oler el coche a galletas, dice O'Hari Biruel. Ay, sí, es cierto, no lo había imaginado. Sí. Feliz miércoles, lluvioso y fresco desde North Carolina. Ay, te pasas Ernesto Piña. Qué mala onda que nos escribas eso en las redes sociales, mientras nosotros vamos a pasar un otro día más, bastante caluroso. Dice que, que saludo, lluvioso y fresco. Felices días North Carolina, allá en Estados Unidos. Porque ya se empiezan a regar las corcholatas por todo el país. Vamos a hablar en específico a Marcelo Ebrard, que está en Teotihu. Flor Manager, ya me parece un campesito. Listo, nosotros ya tenemos aquí nosotros. ¿Ustedes sí? Muy bien, pues disfrútenlo, porque es a gusto. Para los que llegan temprano, siete. Ah, muy bien, el mío está acá, va, sí. Bueno, ahorita voy por él. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar, si les parece, de temas de la liga. Lieras, ¿no? La franela, o sea, la verdad es que tú. Veo doble o, o... A ver, a ver, párate aquí, párate aquí. Me faltan los lentes, me faltan los lentes. Me voy a morir tú, Pablo. Me faltan los lentes. No, no, aquí estamos. Ay, Pablo, eres tú. Hermanos de moda, estamos de moda, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Se elige. Esa es otra que me dicen muchas gracias. Ponemos lentes y ya está. Bueno, pues ahí está la información, ahí está lo que ocurre. Y esperemos ya después de esta buena tarde, ya podemos concentrarnos al 100 para la Copa Oro. Es bullying con cariño, ¿eh? Ah, obviamente, mi querido señor Dani, por supuesto. A ver, es un honor que me comparen con uno de los mejores de toda la selección. ¿Eso es verdad? Por supuesto que sí. Eso es pensar en grande. Gracias, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Son las 6 con 30 de la mañana, llegamos a la media y esta es la información. Se registró una balazón, esta es la información y este fue el resumen de la media. Digitales, estamos muy pendientes de sus comentarios. La gente es súper pendiente aquí de la carnita asada y de las noticias pendientes. Sí, de la carnita asada que se viene al rato. Por favor, graben en vivo, conéctense para que los que no vamos, pues podamos estar de alguna u otra manera, pues ahí, presentes. Cuenten con eso. Cuenten con eso, sin duda. Y, bueno, ¿qué? Faltan hielos, justo estábamos hablando sobre esta escasez de hielos que se viven en muchísimos estados de la República Mexicana. Y nosotros dijimos, pues también está afectando a la Ciudad de México, ¿cómo le vamos a hacer para nuestra carnita asada del miércoles? Pero tú tienes la solución. Sin hielos y entonces, no, no tengo la solución. Eso no, vamos a buscar el hielo a ver si aparece por lo pronto. No hay hielo para la carnita asada. No hay escasez de hielo. Ya estamos en redes. Si las cubas y las cubas, sin hielo, pues sin hielo, loquito, porque no hay hielo. No hay hielo. Escasez de hielo. Dice Gambi que en Tizayuca sí hay. Ah, bueno. Mira, ya tenemos un lugar. Pues aquí no hay, en Nuevo León no hay, aquí en la Ciudad de México no hay. ¿Qué otro estado, qué otra ciudad? Colima tampoco hay. ¿Cómo les ha ido si han encontrado hielo en los últimos días o no? Dice... Tengo varios estados donde no hay. A ver. Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Campeche, Baja California, en algunas zonas de la Ciudad de México y en Nuevo León. Morelia nos dice, nos dice, espéreme porque ya se me perdió. Rosy Ramkin, Morelia, tampoco hay hielo. Ecatepec, sí hay hielo. Zacatecas, no hay hielo. Querétaro, tampoco hay hielo. En Chiapas, demasiado hielo. Sí hay. Irapuato, no hay hielo. Y Tlaxcala, sí existe. Gracias, el arte de hacer chocolate, así se llama la persona, por informarnos, pues, darnos un... Decirnos, pues, dónde sí hay, dónde no hay. Unos mensajes que decían, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué se les llama...? ¿Corcholatas? Alguien estaba preguntando que por qué se llama corcholata. En 2020... Hello. Porque se les tapan, pero... Un término que además usó por primera vez el presi, ¿no? En 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que destapó sus corcholatas y empezó a utilizar este término. Y se refirió a Ricardo Monreal, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto. Entonces, eso lo hizo en el 2021. Desde ahí comenzó este término de las corcholatas. Y, bueno, ahora ya tomaron, obviamente... Se abrieron. Tomó más este... ¿Cómo se dice...? Ya se me fue la palabra. Más protagonismo, lo escuchamos mucho más, porque pues estamos en pleno corcholateo. Eso sí. Así es que esa es la historia, porque justo estaban diciendo, es una campaña de todos los medios para denigrar a los candidatos de la presidencia. Eso no es verdad. Ya les conté la historia. Sí, 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 no, Ana, exacto. No, no hay que confundirlos con... No les cae mal, no les denigra. Con los fake news, por favor. Por favor, nosotros somos... Parciales. Somos... Perdón, imparciales. Somos objetivos. Por eso me quedé pensada así. Somos objetivos. Nosotros hacemos periodismo objetivo totalmente. Sí hemos estado hablando estas últimas dos semanas de estas corcholatas, de estos precandidatos, por así decirlo, de Morena, porque son ellos los que han empezado a realizar varias acciones en torno a lo que se viene para el próximo año. Como bien decía Nina, ahora la oposición está a contrarreloj para que no les gane la delantera de empezar con las acciones. O tal vez no, porque la verdad es que están en tiempos, ellos más bien se adelantaron. Ellos, los que se adelantaron fueron los de Morena, sí, sin duda. Pero, digo, está bien también. Vayan ustedes pensando. Cada quien tiene su estrategia. Tienen un año para decidir por quién van a votar. Sí, 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 digo, es el junio, el 2 de junio del próximo año es donde se va a llevar a cabo este... Julio, Julio. Las elecciones presidenciales en nuestro país. También los comicios se van a elegir, creo que 128 diputados. Sí, todo el Congreso, todo el Congreso. Son más de 500. Tengo por aquí el dato, porque justo estuve platicando en la radio el viernes pasado sobre esto. Entonces, realmente la gente se acuerda qué es lo que va a pasar el próximo... El próximo 2 de junio se va a elegir el presidente de la República, 128, perdón, senadores y 500 diputados federales. Y también se van a renovar ocho gubernaturas. Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y además la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Correcto. Entonces, eso es lo que va a pasar el próximo junio 2 del 2024. Es que luego se nos olvida, porque como traen toda la onda de las elecciones presidenciales, como que dejamos de pensar en las diputaciones, en los senadores, en las gubernaturas de estados, que también son súper importantes. Absolutamente. Y lo bueno es que tenemos un año para pensar bien por quién. Para informarnos bien, para no decir que el tema de corcholatas es algo de los medios de comunicación. Cualquier duda que tengan, pregúntenos. Eso es muy importante. Nosotros aquí estamos... Aquí estamos muy pendientes. Escuchamos el sonido de las campanas por dos sacerdotes jesuitas, así como por dos civiles que lamentablemente fueron asesinados hace un año en Serokawi. Se escuchó en todo el país. A un año de los hechos, la herida sigue abierta y su muerte continúa impune. Localizan dos huachitúneles en dos domicilios en Cuauhtepec, Cayenne. Tercer round, papá, ganas en el fútbol. Está increíble, ¿no? Número uno. Felicitaciones, Alexa. Muchísimas felicidades. Muy bien, bueno, momento de platicar, mi querido Erick, si nos ayudas, por favor. Muchas gracias. Estás en todo, ¿eh? Les voy a pasar sus cartones. A ver, ¿qué opinan al respecto? Porque ustedes participen también ahí en casa, en redes sociales. A ver, pongan manito así o así aquí en el... Exactamente, like o dislike. Fue presentada la nueva mascota de la Eurocuba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Está horrible. Está bien chaf. ¿Por qué? Ok. Dos. ¿Mi nombre tiene? No, no, nombre todavía no tiene, eso sí. Pero bueno, muchas veces adoptas a un perrito, un gatito y todavía no tiene nombre. Se le perdió el cuello. Cuatro. Te sigo enumerando, te sigo enumerando, Pablo. Bueno, hay muchas personas que perdieron el cuello, pero no por eso hay que discriminar. Cuatro. La playera, muy estilo... ¿Cómo es que se llama? Este, el cantante de peso plomba. Ah, de... Ah, pues está dislike. Mi parocito. Pero a mí sí me gustó. Disílico de este, manita abajo. Clau Solano, manita abajo. Angie. Manita arriba, Angie. Bien, ahí está. La mayoría... Bueno, nosotras le entienden. Bien, 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 bien. Oigan, no había pasado hace mucho tiempo, ¿eh? Están en el mismo canal, me da mucho gusto. Me van a banear por esto, pero a mí sí me gustó la mascota del Eurocopio. Lo siento. A mí me gusta, Pablo. Muchas gracias. Nos vemos al otro en el asado. Claro, nos vemos en el asado. Así. Ante por el hielo, que no lo encontré. A ver, hielo. Sí, a ver si encuentras hielo. Gracias, Pablo. A ver hasta dónde, ¿no? Claro que no hay. Bueno, y aprovechando, les queremos contar que tenemos en nuestra plataforma un playlist que se llama 45 grados y la queso. Se lo vamos a estar compartiendo en nuestras plataformas digitales para que lo usen. Que venga un bonito día. Los papás que vienen, nos vemos en un ratito. Mañana nos vemos aquí en Hechos Fiberales.